Yo no tengo nada que ver con la muerte de ese niño. En el barrio de Atucucho me dicen que están pasando cosas interesantes. Dicen que hay una niña que ve cosas. Va a ser un puto millonario, Oscar. ¿Qué le dijo? Que me iba a morir pronto. Es mi hija. Sí, pero es mi negocio. Gracias por ver el video.